¿Es gratis el baile? Bueno, pues nos invitamos a bailar a todos a bailar, disfrutar en grande esta noche que se pase bonito a todas las familias de aquí de La Cebadilla y la gente que viene a los lugares cercanos también Santa Marta, de Colás Bienvenidos a la música de Cielo Azul del Cholo Mayor esta noche ¡Prépárate! 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 Hay algo muy importante que tienes que vivirlo que tienes que vivirlo Tu destino es estar aquí Es tiempo de que formes parte de este momento ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Majestuoso en toda su expresión! ¡En toda su expresión! ¡Prépárate! ¡Prépárate para disfrutar! ¡La impresionante trayectoria llena de éxito! ¡Ll� howl, la mansión! Dedicación y esfuerzo son el resultado de ser constantes y dedicados a su público ¡Lléans! Demostrando que el talento ya tiene un nombre Desde el bello rinconcito del estado de Veracruz El pueblo cumbia San Francisco, San Francisco contra Veracruz El grupo que viene pegando con todo Y hasta la fecha se ha mantenido en el gusto del público Nacido en el 2000 y comandados por el Cholo Mayor Matías Jerez Domínguez Con ustedes Con ustedes Con ustedes Cielo, cielo Cielo azul Cielo azul Los choros de la cumbia Cielo azul Los choros de la cumbia Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuba A la noche mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Me besaban chiquita Soñé que tú me decías Que solo eras para mí Que nada te importaría Que yo sería para ti Soñé conmigo 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 Buenas noches, mi gente bailadora. Buenas noches. Nuestra ruido es verdad, que no era realidad, que solo estaba soñando. Con tu cariño lo más, que el momento en día. Con tu miedo del sueño más, que solo entiendo y pensando. Y no te olvido jamás, soñé contigo, soñé contigo. Pero qué lindo soñé. Soñé contigo, soñé contigo. Pero qué lindo soñé. Que mi cariño, que mi cariño. Que mi cariño de la entreguida. Que mi cariño, que mi cariño. Que mi cariño te lo entregué. Que mi cariño, que mi cariño. Que mi cariño, que mi cariño. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí la baila, mi gente, esa noche! ¡Así la baila! ¡Y qué rico huele el pastel! ¡Qué rico huele el pastel! ¡Aquí la baila, mi gente, esa noche! ¡Aquí la baila, mi gente! ¡Aquí la baila! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta noche de los temas grabados, temas a través de ya 15 discos grabados, 21 años con ustedes, todos a pasarlo bonito esta noche, bienvenidos, más música, más ambiente, todos a bailar, todos a bailar, Matías. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y el saludo, amigos, que esta noche está grabando con el lugar! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Vinamos a toda esa gente que se vino esta noche a acompañar a la quinceañera Vanessa! ¡Gracias!